Nosotros ya hemos notificado a las empresas, obviamente que al Ministerio de Transporte también de la provincia, bueno, ya los plazos están vencidos, nosotros ponemos un plazo hasta el día viernes, en caso que no estén acreditados los sueldos de los trabajadores, obviamente vamos a comenzar con medidas de esfuerzo. Nosotros en base a eso venimos trabajando, conversando con gente de transporte, sé que hubo una demora en tema de la firma, digamos, del acuerdo, tema del gobernador, del presupuesto, eso ya está listo, además en el transcurso de la mañana mantuvimos conversaciones, yo creo que antes del viernes ya va a estar solucionado el tema del pago de sueldos de los compañeros. Ojalá sea así, ya que obviamente que el tema de las medidas de fuerza va a quedar sin efecto. ¿En caso de que hasta el viernes no les depositen el dinero? Obviamente que nosotros al estar notificados a partir de las cero horas no habría servicio. Siempre nosotros dejamos, las empresas que cumplen con el pago pueden salir a trabajar normalmente, así que bueno, pero yo creo que hasta el viernes vamos a tener solucionado, digamos, esto sucede todos los meses, nosotros notificamos cuando vemos que ya se aproxima la fecha de vencimiento, pero bueno, gracias a Dios se destraba en tema del subsidio, y bueno, y dejar en claro que los trabajadores no son empleados en subsidio y que esta medida no es contra del gobierno, esto lo hacemos en contra de las empresas, que ellos son los que tienen que cumplir con el pago en tiempo y forma de los haberes de los compañeros. Así que bueno, yo calculo que con la información que más o menos tenemos nosotros, por medio de transporte, hasta el día de viernes ya va a estar solucionado. Ahora, en cuanto a la situación económica, la inflación particularmente, ¿tienen previsto volver a solicitar un incremento salarial para los choferes? Eso lo maneja nuestra Secretaría de Interior y Consejo Directivo Nacional. Tengo entendido que sí, que para más o menos para el mes de marzo, nosotros seguramente se va a pedir una apertura, digamos, de algo de tema paritario. Así que bueno, usted sabe que un tema paritario, un incremento salarial, es bienvenido por todos los compañeros, más por esta situación que estamos viviendo a nivel país. Así que bueno, ojalá sea pronto y se firme pronto, porque a veces pasan varios meses, pero lo importante es que nosotros conseguimos a veces la suma no remunerativa, digamos, con los meses que ya han pasado o desde que han iniciado, digamos, el tema paritario. ¿Cómo está la relación gremio-empresas? ¿Hay diálogo? ¿Pueden sentarse a charlar de los diferentes temas, de las situaciones de los trabajadores? Sí, sí, diálogo tenemos, porque no nos olvidemos que las empresas son de acá, digamos, los propietarios son catamarqueños y eso es muy importante y podemos entrevistarnos con eso. Obviamente que como gremio nosotros vamos y pedimos por los trabajadores y los empresarios, obviamente, argumentan también esta situación económica, que a veces se les hace imposible, por eso ellos también recurren a los gobiernos para que haya mayor ayuda, digamos, por parte del Estado. Y bueno, se está trabajando en eso y obviamente que nosotros queremos que la empresa funcione bien, porque si una empresa funciona bien, entonces da estabilidad a nuestros compañeros. Así que bueno, se trabaja, obviamente que hay mucho por conversar, hay mucho por corregir y ojalá que sea pronto y este año que sea ya definitivo este tema del transporte, que siempre hay un conflicto, que siempre hay un conflicto con los usuarios, con los servicios, con toda la seguridad, ojalá que este año podamos dar una solución definitiva. Ahora, por último, Juan, más allá de lo que acabas de mencionar, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este año 2023 como gremio? Y se estaba hablando también, por lo menos hasta hace unos meses atrás, con el mismo Ministro de Transporte, de intentar tener colectivos nuevos, aumentar algunos recorridos, digo, ¿están las expectativas del gremio esto? Digamos que el tema de los servicios, eso lo maneja la Secretaría de Transporte con las empresas. No es que seamos ajenos nosotros, pero a nosotros a ese tema no nos llaman, no nos convocan. Ojalá que nos convoquen, porque nosotros podemos aportar ideas, acá son las casas de los trabajadores y quién mejor que ellos, que conocen los lugares, los recorridos, todo, para que puedan aportar. Y el solo hecho de decir que van a incrementar servicios es más trabajo, es muy bueno eso, sería muy bueno para que haya más fuentes laborales para los compañeros. Como lo dije hace rato, ojalá que esto falta más diálogo y buscarles más soluciones. Obviamente para la comunidad, especialmente para los usuarios que usan los servicios de transporte.